Hola, ¿qué tal Pipero? ¿Cómo estás? Soy Lucas y hoy te voy a mostrar cómo abrir cuenta con nuestro nuevo aliado Place a Trade. Así que vamos a la pantalla rápido, así lo es. Muy bien, lo primero que tenés que hacer es ingresar a la guía rápida. Acá abajo, en la parte, en el número 4, donde están los links de broker, vas a encontrar Place a Trade, que especifica Europa porque es para ellos, pero cualquier persona de Europa, Latinoamérica, puede utilizar una cuenta de Place a Trade. Simplemente es para resaltar que los europeos ahora tienen una cuenta vinculada con lo que es el equipo de Next Level. Acá tienen el link, le tienen que dar clic acá, les va a redirigir la pantalla. Muy bien, una vez que ingresa a la web, acá le van a poner el país del cual proceden, le van a poner nombre, apellido, email y una contraseña que quieran, obviamente el teléfono, y le van a dar clic a Create Account. Muy bien, una vez que crearon el email, les van a enviar un correo electrónico, así que deben ingresar a su correo electrónico para validar la cuenta. Muy bien, una vez que nos llega el mail a la cuenta, entramos y dice verificar email. Le damos a verificar, nos va a volver a llevar a la cuenta de Place a Trade. Muy bien, una vez que ingresa, les va a salir esta pantalla, colocan individual, colocan sus datos nuevamente. Bueno, una vez que ingresan los datos, acá abajo les va a pedir el número de identificación fiscal, el cual ponen directo, en el caso de Argentina es el quit o quill, pero en el caso de que seas de otro país, bueno, va a depender de tu país. Acá tienen para elegir unas opciones donde explican por qué ustedes no pondrían ese número tributario, ¿sí? Porque no requiere que se revele, porque no se emitió, bueno, por lo que sea, ¿sí? Acá pueden hacer clic y lo ponen en español, así lo ven en español, pero si tenés, no hay problema, lo ingresás. Yo lo voy a ingresar y le voy a dar a próximo. Bueno, una vez que le dan a próximo, le sale esta página, acá eligen MetaTrader 4, eligen el tipo de cuenta estándar entre ROW y estándar. No hay muchas diferencias, tiene que ver con el spread, pero las cuentas ROW suelen ser para capitales grandes, así que eso va a depender del capital que vos tengas, háblalo con tu asesor personalizado a la hora de hablar, ¿sí? Acá abajo tenés el chat, mandás una pregunta y ahí te van a contestar en base a tu capital que tengas pensado depositar en el futuro, ¿sí? Acá eligen el par de divisas, si vas a depositar en dólares o en euros, y en el apalancamiento, mientras más apalancamiento tengamos, mejor va a ser para nuestra operativa con PipGrabber, ¿sí? Si te permite 1.500, le pones 1.500 y si no te permite, lo máximo que se suele permitir es 1.200, ¿sí? Para cuentas normales. Entonces, en este caso le pones 1.200, ¿sí? Esto, el apalancamiento, el leverage, que significa apalancamiento, es para que vos puedas sobre lotear. Pero como PipGrabber tiene una estrategia donde vos, donde te recomiendan un equilibrio con la, con la, con el, con el lotaje de 0.01 cada 1.000 dólares, tener mucho apalancamiento a nosotros no nos importa o no nos influye, porque nosotros siempre deberíamos lotear a lo que corresponde según el MTI. Después, si cada uno quiere arriesgar más, es un problema de cada uno, ¿sí? Así que, da lo mismo. Esto lo que te va a dar es el beneficio de que te va a dar más margen para tener flotando el negativo, es decir, para esperar la reversión, que es lo que busca PipGrab. Así que, bueno, en este caso, 1.200 o 1.500, dependiendo lo que te permita. Leas a siguiente. Muy bien, pasan al paso 3, tildan todo, ¿sí? Y le dan a completar aplicación. Una vez terminado, hay dos tipos de broker. Los broker que te piden validación al principio y los broker que te piden validación cuando quieras retirar capital. En mi caso, para mí, es mucho más seguro que te lo pidan al principio, porque ya de por sí vas a saber si está todo bien para que vos puedas depositar y retirar, ¿sí? Mientras que los otros brokers, hasta que no retires, no vas a saber qué documentación te van a pedir. Entonces, igual les recomiendo que hablen con los asesores y les pregunten cuáles son los requisitos antes de depositar dinero, ¿sí? Los requisitos que van a necesitar para retirar. Prueba de identidad, el DNI. Prueba de dirección. Un servicio. O incluso puede ser, por ejemplo, un extracto bancario, ¿sí? Donde valide su identidad. Lo que tenés que hacer es, bueno, le das clic a Prueba de identidad. Elegís si vas a subir una foto del ID, de la credencial o del pasaporte. Acá abajo, bueno, elegís cualquiera de las dos. Le das a Siguiente. Una vez que te llega acá, te permite subir PDF o fotos, ¿sí? Entonces, le vas a dar clic a la parte del frente y a la parte de atrás, según lo que hayas puesto para validar. Una vez que ingresaste las fotos, le pones a Hecho. Y ahora tenés que validar la dirección. Que lo que te recomiendo es un servicio donde valide la dirección que vos pusiste en los datos previos, en los pasos previos. Esa dirección es la que tiene que validar acá. No hace falta que esta dirección que subas sea exactamente la misma que tu DNI o pasaporte. Sino que lo que tiene que validar son los datos que vos cargaste al principio, ¿sí? Si vos pusiste Calle Americana 123, en la prueba de dirección, tenés que subir un servicio que diga Calle Americana 123. No importa que en tu DNI diga Calle Búlgara 456. Acá, como les digo, una vez que hacen clic, les permite una factura. Que la factura diga el servicio y obviamente su nombre. Y pueden validar también con las tarjetas. Yo en mi caso me resulta más sencillo hacerlo con un servicio. Elijo el servicio y le pongo Siguiente. Y cargan el archivo. Le dan a Siguiente. Y ya está todo. Ponen Submit Docs. Para que se carguen. Y listo. Este proceso puede tardar una hora, media hora, diez minutos, dos horas, tres horas. Dependiendo de en qué momento del día lo estés haciendo. Y el soporte que ellos tengan en ese momento. ¿Sí? Pero una vez que se termine, te vas a dar cuenta. Mientras voy hablando, ven, le aparece esto. Your documents were successfully uploaded. En este caso, tengo que esperar la verificación. Así que esto va a demorarse unos minutos, unas horas. Y ya después, lo que van a ver es que cuando ingresan a su cuenta, ¿sí? Cuando ingresan a su cuenta, van a tener estos botoncitos que aparecen en gris, los van a tener en negro. Entonces, significa que ya está creada su cuenta. ¿Sí? Y está validada también, que es muy importante. Pero ahora les voy a mostrar cómo crear una cuenta demo. Y esto lo voy a hacer desde otra cuenta que ya tengo validada. Esta era una cuenta de prueba que les estaba mostrando a ustedes. Bueno, esta es mi otra cuenta, ¿sí? Donde ya tengo mi, como ven acá, en dashboard, les aparece el trading account. Les aparece el número de cuenta que tienen, el balance, el apalancamiento, el tipo de cuenta, para depositar y listo, ¿sí? Ahora, si ustedes ponen acá crear una nueva cuenta, no les va a permitir crear una cuenta demo. Las cuentas demo con PlaySat 3 se crean de la siguiente forma. Acá les va a aparecer un botón que dice, o sea, en dashboard, les aparece en Metal Trader 4 para descargar en Mac, iPhone, Android y apps. ¿Sí? Les recomiendo que esto lo hagan desde la computadora. Es más sencillo. Le ponen download now. Acá eligen si para Windows, Mac, iOS o Android, dependiendo de dónde estás. Le ponen Windows. Se les va a descargar acá. Yo ya me lo descargué, pero se les va a descargar el Metal Trader 4 para Windows. Una vez que lo descargan, les va a aparecer el acceso directo. Le dan doble clic al acceso directo. Esto es el Metal Trader 4 de PlaySat 3. ¿Sí? Cada broker tiene su propia plataforma Metal Trader 4. Y lo que tienen que hacer es bastante sencillo. Se vienen acá donde dice cuentas. Le dan a botón derecho y ponen abrir cuenta. Y acá, fíjense, que les permite elegir entre tres tipos de cuenta. Eligen una demo. Le ponen a siguiente. Y acá dice crear cuenta existente o nueva cuenta. Nueva cuenta demo o nueva cuenta real. Entonces, le pones nueva cuenta demo. Este es el que tenés que tildar. Le das a siguiente. Te va a pedir que completen los datos o ya te van a aparecer preestablecidos. Acá está bueno. Le podés poner depósito entre 3.000 y 500.000. Así que lo que te recomiendo es que si vos, por ejemplo, ibas a usar una cuenta de 1.000, utilices la cuenta de 3.000 para hacerlo más cercano a lo que vos tenés pensado depositar en el futuro. Pero cuando lo tees, no lo tees a 0.01 como sería una cuenta de 1.000. Lo teas a 0.03 como sería una cuenta de 3.000 para que vos tengas los porcentajes de rentabilidad. Si querés saber cuánto es lo que ganarías por operación, entonces sí lo teas a 0.01. Pero ten en cuenta que si vos tenés una cuenta de 3.000 en demo y lo teas a 0.01, los porcentajes de rentabilidad mensual o semanal, lo que vos tengas, no va a ser acorde. Entonces, si vos querés saber cuánto porcentualmente vas a ganar y vas a hacer, tendrías que lotear a lo que recomienda el MTI según el capital que pusiste acá. Si pusiste 100.000, tenés que lotear a 1. Si pusiste 10.000, loteás a 0.1. Y si pusiste 5.000, loteás a 0.05. Si pusiste 3.000, loteás a 0.03. Eso para saber porcentual. Si vos lo que querés saber es cuántos dólares billete ganarías, entonces lo que tenés que hacer es lotear a lo que vos vas a depositar, independientemente de cuánta plata le hayas puesto a la cuenta. Si le pusiste 3.000, pero vos vas a operar con 1.000, le pones 0.01 cuando abras las matrices. Si le pusiste 50.000, igual le pones 0.01, porque eso es lo que vas a utilizar en el futuro. Y acá en apalancamiento le pones el apalancamiento que corresponde, en mi caso le puse 1.500. Si no te aparece 1.200, le pones 1.100 o 1.500. Siempre recordá que si te permite poner 1.500, mejor que 1.200 o 1.100. Si no te permite, poné lo máximo que te permita. Estoy de acuerdo. Siguiente. Y ahí automáticamente, fíjense, les crea la cuenta Demo 2, con un número de usuario. Esta no la voy a usar, así que no me importa que se vean las contraseñas. Estas contraseñas son aleatorias de cada cuenta en particular. Una contraseña que ellos te van a mandar, o sea, que ellos te dan aleatoria, y una cuenta de inversor que eso es para auditar cuentas. ¿Sí? Le ponen a finalizar. Listo. Esos datos que les acabo de... Que van a tener que cargar en el... Incoming Mail. ...vincular su cuenta. ¿Sí? ¿Dónde? Como ya saben, vienen acá. Manage Accounts. Agregar. Y acá le ponen en cuenta Demo. Place a Trade. Demo 2, que fue la que se les creó. Le ponen el numerito que corresponda, la contraseña que ellos le dieron. Acá, si quieren, le ponen un nombre de fantasía para saber identificarla. Por ejemplo, le puedes poner PAT Demo, o Demo PAT, como vos quieras, para identificarla. Y le pones a Connect, y se te va a conectar, te va a aparecer acá. ¿Sí? Te va a aparecer en verde. Si te aparece en gris, le das al botoncito gris, y se les reconecta así, de esta forma. Así es como se abren, como se crean su cuenta Demo de Place a Trade. ¿Sí? Muy importante que antes de que decidas depositar, hables con tu asesor, te pueden contactar ellos directamente, y si no, ya viste desde la página web, en el chat. Aquí abajo, piden que los contacte un asesor, y los va a contactar, y ahí le preguntan. Primero, si están bien vinculados, muy importante, bajo el nombre de Next Level o Cristian Núñez, que es la persona que creó Next Level. Y punto número dos, cuál es el bono que tienen para ofrecerte, por ser de la comunidad de Next Level. Así que, esos dos datos, antes de depositar, te van a venir muy bien para saberlo. No los entretengo más. Muchas gracias por mirar el video. Te agradecería que dejes un like, que te suscribas al canal, le des a la campanita para que recibas los videos, y nos estamos viendo en el próximo. Un abrazo muy grande.